Señor Carlos Alarco, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia del Río Jiménez de Olevide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valariz Núñez, señorita Carmen Chacoa Valdés, señor Luis Molín Arlés, señor Luis Silva Nano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay cuero, señor alcalde. Bien, antes de pasar a la estación de aprobación del acta, yo quiero no seguir con esta sesión sin antes agradecer y felicitar a todos los funcionarios involucrados en el concurso de la marinera que hemos tenido este fin de semana, en particular a dos personas que se encuentran acá en la sala, me refiero a Clemencia Ferreiro, que ha trabajado muchísimo durante todo el fin de semana, y lo mismo a Ana María Gotuso, que con su trabajo han demostrado lo que es justamente la calidad, el esfuerzo y un gran trabajo en equipo con un sinnúmero de personas que han hecho que nuestro concurso haya sido muy exitoso, de muy buena calidad y con muy buena cantidad de participantes. Cierro este comentario con la felicitación reiterada del caso y pasamos al tema de la aprobación del acta. Todos los señores regidores y señoras regidoras han recibido un acta, no sé si hay alguien que tenga algún comentario, alguna observación. Bueno, si no hay ni comentarios ni observaciones, entonces vamos a proceder a votarla. Aquellos que estén a favor en su contenido, sirvanse a expresarlo levantando la mano. Muy bien, aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido un informe de la Gerencia Municipal, en relación dando cuenta a un informe bimestral de la Comisión Especial de Gobierno Electrónico, el mismo que voy a proceder a leer. Me dirijo usted, en cumplimiento del artículo tercero del Acuerdo de Consejo número 08-2011, para hacer llegar a su despacho el informe bimestral para el Consejo de Miraflores sobre las acciones adoptadas por la Comisión Especial de Gobierno Electrónico, designada por el citado acuerdo. En tal sentido, señalo lo siguiente. Número uno, nuevo portal municipal. Se ha decidido contratar servicios externos para el diseño de la máscara y hoja de estilo de nuevo portal municipal. El proyecto presentado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional se implementará sólo en cuanto a sus contenidos. Segundo, nuevos servicios en línea. Se aprobó la iniciativa de la Gerencia de Sistemas de lanzar, a partir de mayo, dos servicios online, cada vez a través de una plataforma unificada en el portal web denominada Oficina Virtual de Servicios Municipales. La idea detrás de esta iniciativa es estandarizar las plataformas que se utilizarán para gestionar los servicios, porque hasta ahora se brinda a través de distintas plataformas e interfaces, lo que dificulta el acceso por parte del usuario. La Gerencia de Sistemas ha empezado la coordinación con los gerentes de las demás áreas con la finalidad de identificar qué procedimientos podrían llevarse en la plataforma virtual. Actualmente se cuenta con una lista tentativa de 35 servicios en las áreas de servicios en línea. Servicios al vecino, participación vecinal y transparencia. Varios de estos servicios ya entraron en la fase de desarrollo. A partir del viernes 15 de abril del 2011 se encuentra disponible en el portal web de la Municipalidad la plataforma para obtener licencia de funcionamiento de aprobación automática a través de Internet. La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional será la encargada de grabar la entrega de la primera licencia de funcionamiento obtenido a través de este sistema entregada por el propio alcalde. Sin embargo, se decidió postergar la difusión en medios hasta que esté listo el nuevo portal municipal. Participación en nuevas redes sociales. Se aprobó la creación del canal de MiraTV en YouTube y actualmente se están haciendo las coordinaciones para que los contenidos más importantes y más populares de MiraTV también estén disponibles en la red social de videos YouTube. Se aprobó la distribución de la Municipalidad de Miraflores en los servicios de Four Squares y Google Maps con la finalidad de gestionar la información ofrecida en línea para los espacios públicos administrados por la Municipalidad a través de estos servicios. Se van a registrar los locales municipales y parques con la finalidad de brindar horarios de funcionamiento, teléfonos de emergencia y recomendaciones de seguridad. Ya se inició el proceso de registro en ambos servicios. Atentamente, Sergio Mesa Salazar, gerente municipal. Eso es todo, señor alcalde. Bien, siguiente punto. Ahí tenemos, nos visita hoy día el exalcalde Fernando Andrade, recientemente electo congresista. Lo invitamos a que pase a tomar asiento. Bienvenido, señor congresista. Bien, siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. En la estación de informes y pedidos no se ha recibido ningún documento. Orden del día. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera. Bien, al debate. Señor teniente alcalde. Sí, solamente quisiera agregar una necesidad para el distrito, que si bien la veo reflejada en uno de los textos, quisiera recalcarlo. En la cláusula quinta habla de colocar elementos fotográficos a materia de exposición fotográfica en los tótems que cumplan con la finalidad decorativa de difundir prioritariamente los atractivos turísticos del distrito de Miraflores, así como el patrimonio histórico-cultural del Perú, disponiendo la exclusividad de uso para la municipalidad del lado posterior del tótem para difusión que la misma requiera. Quizá en alguna oportunidad Miraflores necesite exponer no solamente la parte posterior, sino también la parte delantera. Entonces, llegar a un acuerdo, de repente no figurar en el convenio, pero sí que hay esa posibilidad de que Miraflores pueda disponer en caso de una campaña de ambos lados de los tótems. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario de algún señor regidor o señora regidora? Bien, no habiendo más comentarios, entonces procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, sirvanse levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad del RIMAC. Al debate. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Simplemente para decir que el contrato que se va a aprobar es el firmado por los regidores, no el segundo que han presentado. Simplemente quería dejar en claro que sería el primero, ¿no? El que está firmado por todos los regidores de las comisiones correspondientes. Ese es todo, señor alcalde. ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro? Sí, sí hay una diferencia, señor alcalde. Si nosotros vemos la cláusula décima segunda, con relación a la cláusula décima segunda del segundo contrato, lo repetido dice, el presente convenio se sujeta íntegramente a la ley de la República del Perú. Eso ya se eliminó ya. Eso está eliminado en el primer contrato. Bueno, esa es toda la aclaración. Claro, pero ahí acompañan dos. Dos, no sé por qué acompañan dos los contratos. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo. Como se han acompañado dos, yo tengo el que usted ha mencionado. Bien, no habiendo más temas, y el tema es muy claro, vamos a someterlo a votación. Aquellos que estén de acuerdo, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que declara de interés para impulsar y liderar la declaración de la marinera como patrimonio inmaterial de la humanidad. Al debate. Señora Molina. Gracias, señor alcalde. Primero, quiero felicitar a la Municipalidad de Miraflores, así como al nuevo tunante, por el éxito y la organización del noveno concurso nacional de marinera norteña Ciudad de Miraflores 2011. Y segundo, comentar que al llegar a mi domicilio la agenda, me llamó la atención la palabra inmaterial. Entonces, yo he hecho un análisis lingüístico y quisiera hacer este comentario, ¿no? Según la Real Academia de la Lengua, es un adjetivo, o sea, lo inmaterial, que no tiene materia, pero existe sinónimos de inmaterial, como son ingrávido, delgado, delicado, aéreo, etéreo, sutil, alado, impalpable, sobrenatural e intangible. Y como, en consecuencia, como criterio, no se puede declarar a la marinera como patrimonio inmaterial. Del mismo modo, no se puede decir que la marinera, de acuerdo a los sinónimos, es su patrimonio etéreo, sobrenatural e impalpable. El diccionario La Rus, en la versión de 1997, reconoce a la marinera como baile popular del Perú y, como toda expresión artística, ésta se encuentra en los fueros de la cultura. Señor Alcalde, señores regidores, lo que correspondería es declarar la marinera como patrimonio cultural. En tanto, lenguaje estético y folclórico del Perú, entendiéndose folclor, el conjunto de tradiciones y costumbres relativas a la cultura de un país. Por eso, en marzo de este año, la gastronomía peruana se declaró patrimonio cultural de las Américas y, para abundar, fueron declarados patrimonio cultural de la monedad Machu Picchu, Centro Histórico de Lima, Centro Histórico de Arequipa. Entre otros, lo que yo sugiero, señor Alcalde, es cambiar la palabra inmaterial por cultural. O sea, sería patrimonio cultural de la humanidad. Esa es una sugerencia, señor Alcalde. Bien, algunos comentarios sobre lo que usted acaba de mencionar. Si bien es cierto que la Real Academia de la Lengua Española establece esas definiciones, no es menos cierto que la denominación se toma de un procedimiento que tiene la UNESCO, que difiere bastante del procedimiento que usted ha mencionado de la gastronomía, que no estaba referido a la UNESCO, sino a una categoría para América Latina. Y en el caso de Machu Picchu, Machu Picchu es evidente que es un patrimonio totalmente material, porque se opone justamente a lo que usted ha definido claramente como lo inmaterial. En consecuencia, vamos a proceder a votar de acuerdo con lo que se ha planteado. Aquellos señores regidores que estén de acuerdo sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por mayoría, su voto, señor Molina. Me abstengo, señor Alcalde, por la sustitución, que la palabra sería cultural. Ese es todo, señor Alcalde. Gracias. Se abstiene. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que regula la calidad de las actividades comerciales, profesionales y de servicios en el distrito de Miraflores. Bien, este es un proyecto que ha sido sesudamente trabajado por la comisión pertinente y un grupo de regidores que han hecho algunos aportes fuera de comisión. Y además, por el gran trabajo de los funcionarios, yo quiero resaltar ello antes de proceder a votar. Vamos entonces al debate. Si bien es cierto, con la ordenanza 270, que fue emitida el 27 de septiembre del 2007, se regularon los estándares de calidad y los niveles operacionales para Miraflores, consideramos necesario elevar la calidad de los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios, a fin de brindar mejores servicios a nuestra comunidad y a los usuarios del distrito. Para ello, el proyecto ha incorporado una serie de disposiciones, como aquellas que protegen del malestar, que producen olores que expiden los establecimientos de expendio de comida, estableciéndose distancias mínimas para la ubicación de chimeneas en relación a inmuebles vecinos, así como medidas para los ductos, los cuales deberán ser colocados en el último piso o en la sortea. Asimismo, se dispone que los establecimientos comerciales no podrán colocar, por ejemplo, pizarras dentro ni fuera de local, con lo cual se mejoraría la imagen urbana del distrito. Por otro lado, si bien el proyecto pretende mejorar la calidad de los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios, también considera medidas orientadas a proteger la residencialidad, inclusive en zonas comerciales, tales como la prohibición de modificar las estructuras de la vivienda, en aquellos casos donde se desarrollen actividades comerciales, en zonas residenciales. El proyecto también incorpora una serie de infracciones y sanciones por el incumplimiento de los niveles operacionales y estándares de calidad, a fin de que los fiscalizadores tengan un instrumento normativo que les permita sancionar a aquellos responsables de establecimientos que no se adecúen o que incumplan con las normas. Esto último constituye un aporte importante, toda vez que anteriormente no existía forma de sancionar a los infractores cayendo las disposiciones de la ordenanza 270 en letra muerta. También el proyecto incorpora niveles operacionales específicos para ejes viales o sectores donde se desarrollan actividades urbanas determinadas que por su importancia en el desarrollo turístico, comercial y empresarial requieren de un tratamiento especial. Estos niveles operacionales específicos están dirigidos a promover y a consolidar clústeres, es decir, a concentrar en determinadas zonas o ejes claramente definidos en el desarrollo de actividades productivas específicas, conformando polos de mercados especializados, lo cual generará exclusividad y ventaja competitivas en el desarrollo de dichas actividades. Finalmente, la norma establece un plazo para que aquellos establecimientos que se encuentren en funcionamiento se adecúen a sus disposiciones, especialmente de aquellas que no involucran modificaciones de infraestructura de local, como por ejemplo regulaciones sobre higiene, orden, limpieza y mobiliario. Eso es todo. Muy bien. ¿Algún otro comentario dentro de la estación esta de debate? No, señor teniente alcalde. Sí, solo resaltar la importancia trascendente de esta ordenanza, al igual que la ordenanza que fue aprobada anteriormente sobre ordenamiento vial. Estas son las medidas que van totalmente alineadas con lo que se pide en el distrito, que es orden. Esto está ordenando y está materializando un clamor que es ordenar lo que es las actividades urbanísticas relacionadas con el comercio, al igual que también la ordenanza anterior ordena todo lo que es el tránsito y el tema vehicular en Miraflores. Entonces, son trascendentes, no menos importantes que otras ordenanzas, pero estas son trascendentes porque están apuntando directamente a lo que la ciudad necesita con más urgencia. Las prioridades, acá ya se están materializando las soluciones que son a corto plazo y a mediano plazo. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor teniente alcalde. Solamente, antes de proceder a votar, solamente reiterar que esta es la tercera ordenanza de gran importancia en la línea que usted ha resaltado. Primero sacamos la ordenanza 342 que está referida a la mejora y las mayores exigencias en cuanto a las construcciones, que eso ha sido muy importante. Realmente estamos poniendo estándares muy altos, pero también generando exigencias que nos van a permitir tener mejor orden. Y la segunda fue el plan vial para Miraflores que estamos ya ejecutando, como ustedes podrán haber visto, entre otras cosas hay algunos semáforos nuevos puestos en la zona del óvalo de Miraflores. La gente nos ha agradecido muchísimo. Yo recuerdo un comentario del regidor Silvanano que en los primeros días de gestión dijo, me he dado cuenta que se está poniendo orden en esa esquina porque había un inspector asignado para permitir los cruces, pero eso desde una perspectiva de eficiencia no era lo mejor, porque tener una persona parada ahí no es realmente muy eficiente. Entonces ahora ya tenemos los semáforos puestos, segundo paso interesante, y ahora vamos a dar a nuestro parecer el tercer paso en cuanto al tema del ordenamiento. Y eso es muy importante, eso es gracias al buen trabajo que se ha hecho en conjunción con los funcionarios y los regidores. Esta es una ordenanza muy bien trabajada, como les dije al momento de haber tenido nuestro consejillo previo, y creo que va a ser de mucha trascendencia. Así como tuvimos trascendencia con la ordenanza 342, definitivamente con esta también se va a lograr una trascendencia de importancia, y sobre todo que lo estamos poniendo al servicio de los vecinos miraflorinos. Bien, entonces procedemos al voto. Aquellos que estén de acuerdo, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. El siguiente punto, yo he cometido un error de no haberlo puesto a debate para el orden del día, pero lo habíamos conversado previamente, entonces solamente para convalidar, para que sea parte de la orden del día, es el punto referido a la ordenanza sobre tabaco. Quisiera pasar por la formalidad, aunque haya sido un poquito después. En el acta va a figurar como un tema anterior. Sirvanse a levantar la mano quienes estén de acuerdo que esto sea parte de la orden del día. Muy bien, entonces es parte de la orden del día. Muchísimas gracias por esa permisión. Y pasamos entonces a debatir la ordenanza sobre tabaco. Aquellos regidores que quieran hacer uso de la palabra. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Mi voto por esta ordenanza va a ser positivo. Lo único, tengo dos temas. Son críticas constructivas con relación a las comisiones. Las comisiones tienen que seguir ciertas formalidades. Las comisiones regidores, sé el entusiasmo de la regidora Andrade, mi colega. En este dictamen que hay entre comisiones de bienestar social y comisión de asuntos jurídicos, habría que simplemente rectificar esto, no tiene mucha importancia. Aparecen dos firmas de la comisión de asuntos jurídicos. Lamentable, no se ha citado a esta comisión de asuntos jurídicos. Y aparte, se aprueba por unanimidad, pero no hay coro. O sea, no hay coro en la comisión de asuntos jurídicos. Solamente aparecen dos regidores y faltan tres, el que habla, el ingeniero Silva y el ingeniero Alarco. Simplemente lo que hay que hacer es corregir este dictamen, porque no tendría validez en lo que se refiere a la comisión de asuntos jurídicos. Ese es por un lado. Por otro lado, como una sugerencia, el artículo segundo de la ordenanza, el artículo segundo pasaría a ser el artículo tercero y el artículo tercero pasaría a ser el artículo segundo, simplemente por un orden, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, vamos a saludar la presencia del señor Miguel Malo, que nos acompaña esta mañana. Él es asesor de prevención de la Organización Mundial Panamericana de la Salud. Con la OPS y con algunas otras entidades, nosotros estamos trabajando temas de prevención muy importantes y la ordenanza que estamos justamente sacando el día de hoy ayuda al tema de la prevención. Más allá de las formas, creo que en el fondo esto es un paso también valiosísimo para Miraflores. En consecuencia, vamos a pasar al voto. Aquellos regidores que estén de acuerdo, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. Muchas gracias. El último punto, aun cuando no está en agenda, es que se dispense de la aprobación del acta para su automática aplicación de todos los términos que hemos aprobado el día de hoy. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se procede a levantar la sesión. Muchísimas gracias. Gracias.